Hey que tal gente, bienvenidos a un nuevo video. Ahora me encuentro aquí en Washington, en la estación de Washington del Ligero, de la línea 1 de Guadalajara. Aquí está este monumento de la República Mexicana, solamente se ve de las alturas, de así de simple vista se ve como que medio raro, pero si tienes un ron y lo subes hasta más arriba, se va a ver como se ve la República Mexicana. Y ahora en el video de la semana, el jueves, ahora va a tocar ir al Parque Alcalde, que está aquí en Guadalajara. Ahora, la verdad, fui hace como un año o dos años, a un lado de ahí está el Acuario Michín, ya fuimos y todo también, hace como un año, si recuerdo muy bien. Está muy chido el Acuario Michín, por si llegan a visitar aquí, para que vayan y lo visiten, y también a este parque, porque tiene una fuente muy grande, y también hay como que unas lanchas de dos personas, pero como estamos en la situación, no se puede mucho, entonces vamos a ver cómo está, a ver si está cerrado, a ver si tienen algunas zonas cerradas, entonces vayamos. Por donde nos vamos a ir es por todo federalismo, hay ciclovía, esa es la ventaja. Entonces no nos vamos a tardar mucho tiempo en llegar, así que vayamos. Si lo logran apreciar, se ven unas nubes muy muy oscuras, y acá está demasiado brilloso. Entonces apresurémonos, porque no queremos que nos agarre la lluvia. En algunas partes de aquí, de todo el federalismo, también siguen construyendo ciclovía, entonces persigamos, hasta como que queriendo chispiar, entonces esperamos que no nos agarre la lluvia. Si no nos vamos a tener que detener un rato, y es lo que nos queremos. ¡Suscríbete al canal! 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 En efecto, ya llegamos al Parque El Calde, nos agarró la lluvia, esa nube fea que vieron al principio, pues sí, el cancillo se alcanzó a topar. de este lado está la glorieta de la normal y está la calle jesús garcía entonces no está muy difícil de llegar por federalismo el paciente mezquitana que está a mi lado izquierdo ahora yo estoy de enfrente entonces vayamos a entrar aquí al parque alcalde para que lo conozcan aquí están miren así que vayamos esto es lo de la parte de la entrada dice queda prohibido con reso mascotas y cualquier tipo de consumo ilegal alcohólica en el parque así que vayamos parecer está abierto no hay como que alguien cuida cuidando aquí está esto para que entregan sus envases de tetra pack por si tienen como pueden ver están ahorita los asientos cerrados y desde aquí arriba así es como se ve ahorita vamos a bajar entonces aquí está la rampa o si no por aquí algo de lo que me gusta es que por esta entrada y la que está acá puedes meterte acá dentro de la fuente y pues vas a ver un poco más abajo pero está sellado o sea no es como que no puedas entrar y todo eso pero si no me quiero arriesgar a meter y si por ahí alguien me regañe pero esto es algo chido del parque alcalde aparte el agua está un poco bueno es una fuente está muy muy grande ahorita lo vamos a bajar para que la vean está un poco descuidado tal vez por el tiempo de mantenimiento y todo eso el paso es un poco grande pero vayamos aquí con más de 50 años de tradición y una extensión de más de 7 hectáreas el parque alcalde o reguileta alcalde como antiguamente era llamado se ha convertido en uno de los lugares de recreación favoritos de las familias tapatías pues a pesar de los años no olvidan ni dejan de disfrutar de sus alrededores al contar con un lago artificial y áreas verdes este sitio ubicado en la colonia artesanos en guadalajara es además uno de los principales pulmones de la perla tapatía aspectos que también son aprovechados por ciudadanos por lo que con ellos se cumple su objetivo original que cumpla como un espacio de esparcimiento este laguito tiene aproximadamente 2.50 metros de profundidad y así es como se ve toma esto todo esto está un poco grande lo que me gusta de aquí es de que si hay lanchitas no están disponibles ahorita pero miren allá es lo que les digo que ustedes se pueden meter pero ustedes se pueden meter en esa parte y ya se salen por ahí que es lo de lo que les digo de arriba a ver si puedo ahí está ahí donde ustedes se pueden meter uy por aquí salió un pescado entonces ahí hay patos ahorita vamos para allá y así es como se ve toda la parte del parque que es lo principal también lo que estaba checando es que hay distintos puntos de tirolesa entonces no me acuerdo cuánto tenía el costo sino creo que allá dice arriba creo que eran como 50 o 60 pesos pero eso fue hace un año y medio o dos todo cambia en este lapso de tiempo pero está chido aquí hay una tirolesa en el parque metropolitano también tienen otra tirolesa entonces yo creo que esto es un poco más interesante esta pequeña pero la más chida está en cancún que son 1800 metros de distancia y esperamos un día ir allá como les digo por por ahí hay patitos y vamos a ir para aquel lado aquí hay un área para niños aquí pero está totalmente prohibido por el momento miren este es el costo de las lanchas de 80 pesos por media hora a dos adultos y dos niños según peso pero eso esperar hasta que vuelvan a abrir todo esto cuenta con distintas zonas de atracciones diseñadas para toda la familia la monumental fuente de cinco niveles 80 metros de largo y 10 metros de altura el largo artificial se puede navegar en embarcaciones de pedales y remos skate park para quienes disfrutan de los deportes extremos red de senderos para recorrer las áreas verdes del parque un vivero forma parte del proyecto original y que hasta la fecha se conserva gimnasios al aire libre zonas de estar juegos infantiles y una pista de trote y tren panorámico que muy pronto volverá a recorrer el parque la última vez que vine a este parque no había venido hasta aquí al fondo y pues nada más hay bancas y hay área verde igual no sé si se puede aquí hacer un picnic si se puede hacer un picnic está muy interesante muy chido aquí a espaldas está el acuario michín está también chido está está bien completo nos quedamos el año pasado con las ganas de poder nadar con un tiburón que había por ahí entonces a ver si algún día estos podemos nadar y si no sería como ya el próximo y como ven acaba de terminar de llover está todo súper mojado lo bueno es que no hay ningún lugar inundado por donde me vine por ahí vi había un letrero que decía tren eléctrico costaba 25 pesos me imagino que obviamente son para niños chiquitos y aquí está como que yo pienso que esta es la vía por donde me vine la bicicleta ahorita no vi nada tal vez esté guardado está en mantenimiento tal vez hasta que se cabe esto de la pandemia lo vuelvan a poner pero yo no recuerdo tener aquí memorias de que me hayan tenido de chiquito y si lo es pues ya tal vez esas memorias ya se perdieron esos recuerdos se perdieron pero hace recientemente creo que hace algunos años lo remodelaron este parque tal vez en el próximo vaya al parque González Gallo entonces si les gustó dejen aquí su like suben like aquí en este parque y en este parque entonces gente desde aquí este vídeo no sabemos hasta cuando voy a estar bien abierto todo esto al público y todo está abierto normal pero no está abierto ni lo de la lancha no está abierto ni lo de abajo pues también lo de los picnic no se pueden completar hoy en día muy bien solamente para que vieran esta fuente tan grande que está aquí con este mini lago y si te gustó el vídeo recuerda dejar tu like dejar tu suscripción se vienen buenos vídeos la próxima semana esperenlo así que nos despedimos gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente bye y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo